Just a touch your love, it's enough to not be up on my feet, I'll be just a touch your love, I just a touch your love Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, en esta ocasión les traigo una receta de unas pizzas Unas mini pizzas que están súper deliciosas, hechas en casa y pues en compañía de tus hijos o con quien tú quieras Se van a divertir bastante haciendo estas pizzas, así que bueno, ahorita les vamos a dar todos los ingredientes Estas pizzas son en sartén, no tienes que usar horno para nada y aparte son con tortilla de harina Están súper ricas, quedan crujientes y bueno chicas, a disfrutarlas, tú le puedes poner los ingredientes que tú quieras Espero te guste el video y vamos a ver cómo se preparan Bueno, vamos a comenzar con los ingredientes de nuestras deliciosas pizzas Y lo primero que compré fueron estas que son tortillas de harina, pero son tortillas de harina para burritos Como pueden ver están bastante, bastante grandes, yo creo que son como de 25 de diámetro o unos 30 más bien 25 no, creo que son como 30 de diámetro Y bueno, están bastante grandes y también lo pueden hacer con las chiquitas que venden en las tiendas, en los super, donde quieran Este, pero nada más que tienen que hacer más porque los niños de verdad les encantan y van a comerse una y otra y otra Pero bueno, vamos a ocupar esto Vamos a ocupar salchichas también en rodajas y eso va a ser a tu gusto, no les doy cantidades porque ahí sí tú vas a decidir cuánta cantidad le vas a poner a tu pizza Así que bueno, salchichas en rodajas, si es que a ti te gusta o cualquier otro ingrediente puede ser champiñones o pepperoni Vamos a ocupar también jamón en rodajitas, pero también lo puse como en cuadros, en cuadritos Si lo quieres hacer como mexicana, pues aquí tenemos una rodajita de cebolla, jitomates y un poquito de aguacate Pero eso también va a ser al gusto, chicos Para los niños no creo que les encante esto, pero bueno, eso es opcional también Voy a estar ocupando también queso mozzarella Ustedes pueden poner el queso también que a ustedes les guste, el que más se les antoje lo pueden poner Yo estoy ocupando queso mozzarella ya rallado, picadito Y este pues yo lo conseguí así en el súper ya ralladito Y este voy a estar utilizando porque a mí la verdad me encanta la mozzarella Y para la salsa de nuestra pizza vamos a estar utilizando estas que son para pasta Pero yo las utilizo para las pizzas, esta es en tradicional, el sabor tradicional Y este es de 4 quesos Y bueno, ustedes pueden utilizar el sabor que ustedes quieran Hay de champiñón y bueno, variedad, ¿no? Y así que yo voy a estar ocupando estas como mi salsa para la pizza Que sabe deliciosa, chicas, no van a pensar que las compraron en la pizzería En serio Y ahora sí vamos a ir con el modo de preparación Y bueno, yo voy a estar tomando una de estas tortillas Que vean, le cabe a este plato que es muy grande Y bueno, vamos a comenzar aplicando la salsa De verdad le va a dar un toque espectacular, chicas Y esta salsa la vamos a esparcir pues por toda nuestra tortilla de harina Vean, esto está quedando bueno y apenas va la salsa De verdad se les recomiendo que lo hagan con sus hijos Que les ayuden, que se pongan a divertirse un ratito Y van a disfrutar de una pizza súper súper rica Ahora vamos a aplicarle el queso Vamos a colocar también unas rodajitas de salchicha Y también pues unos cuadritos de jamón por ahí Pueden dejarla también en rodajas el jamón Rodajas enteras Y les va a quedar también súper rico Pero a mí me gusta mejor así Ahora también le voy a poner algunas rodajitas de cebolla Porque a mi esposo le gusta Y también unas rodajas de jitomate Este jitomate debe de estar finamente rebanado Porque recuerden que como vamos a hacer en sartén Pues bueno, no tenemos un horno que nos dore perfectamente Tanto ingrediente Pero van a quedar deliciosas, chicas También le voy a poner estas rodajitas de aguacate Y ahora sí vamos a cocinarlas Aquí ya tengo un comalito así todo cuadradito Así que vamos a pasar nuestra pizza al comal Ya que se ahí vamos a tomar una olla de mala muerte Y la vamos a tapar Yo agarré esta porque es la que La que tapa perfectamente pues la pizza Y esto lo estoy haciendo en la estufa, chicas Lo estoy haciendo en la estufa Así que pues por eso la estamos haciendo así Esta ollita cuando tú retires el comal Esta la puedes poner en la lumbre Directamente en el fuego para que se vaya calentando Así que cuando tú vuelves a poner el comal con otra pizza Se la pones encima Y bueno Va a estar calentándose por los dos lados, chicas Y van a ver que les va a quedar súper súper rico Y no se tarda mucho A lo menos lo vas a dejar unos dos Un minutito, dos minutitos A lo mucho Pero la tienes que estar mirando Solamente para que se derrita el queso Porque todos los demás ingredientes pues están listos, chicas Así que la vamos a dejar durante un minutito Y volvemos Ahora sí vamos a destapar nuestra pizza Ha pasado un minuto Y miren, chicas Creo que el queso ya derritió Así que Bueno, ahora simplemente vamos a tomar nuestra pizza Y la vamos a poner en nuestro plato Vean Está súper 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 rica Vean, el queso está totalmente derretido Está caliente Súper caliente Vean Uy, chicas Bueno, así quedaron nuestras pizzas, chicas Perdón, no puedo ni hablar De lo ricas que están estas pizzas Están como un poco crujientes Y a la vez pues tienen todo el sabor de una pizza, chicas Hasta mejor Porque tú la vas a hacer a tu gusto Y bueno, chicas Espero les haya gustado este video Y nos estaremos viendo en un próximo Bye, bye Bye